Sonido, perfecto, perfecto. Listo, buenas tardes. Para empezar, les vamos a contar primero quiénes somos nosotros, cuál fue la necesidad de comunicación o cuál fue el problema que encontramos. ¿Cuál fue la solución que planteamos? ¿En qué consiste esa solución? ¿Cómo funciona? Pues la vamos a ver y vamos a trabajar con ella un segundito. Y al final les vamos a contar cuál es el futuro, sonido, mejor. Y al final les vamos a contar cuál es el futuro de ese proyecto. Antes que nada estamos súper orgullosos porque el proyecto arrancó hace solo tres semanas. Uno de sus resultados fue la invitación a compartirlo con todos ustedes y que todos ustedes nos ayuden a compartirlo porque como se van a dar cuenta es un proyecto país más que un proyecto individual. Y listo, bueno, entonces empecemos. ¿Nosotros quiénes somos? Juan Manuel Osorio, Daniel Rueda y Santiago Mesa. Somos líderes de un team community que se encarga de resolver problemas de comunicación. Tenemos una estructura muy sencilla donde buscamos convertir los problemas en Melbourne. Básicamente, Melbourne es problema al revés. De esa manera tan obvia o tan sencilla buscamos darle la vuelta a todos los problemas de comunicación. Durante todo el proceso que nosotros tenemos y hemos vivido, digamos, siendo como colombianos, encontrábamos algo de lo que nos quejábamos constantemente. Que algún día planteamos que deberíamos encontrar la manera de darle vuelta a esto desde la manera de comunicación. ¿Cuál fue el problema? Bueno, la imagen no nos ayuda mucho, pero las imágenes son bastante discientes y yo creo que van a poder identificar los problemas. Sentíamos tres cosas con lo que el mundo recibía en términos de comunicación de nosotros, como colombianos. No de Colombia, Tutscher, ni de Melbourne. ¿Cuáles eran esos tres problemas? Estábamos aburridos con la realidad o con lo que ya conocían de Colombia. O sea, sabemos que somos un país rico en esmeraldas, que tenemos petróleo, que hay mujeres muy bonitas, que Lucho Herrera se cortó cuando ganó. Todas esas cosas las conocemos y el mundo ya las sabe de nosotros, son un lugar común. Pero sentimos que hay cosas mucho mejores y eso de lo que estamos, digamos, aburridos, de lo que ya estamos cansados, es de lo de lo que los medios hacen aún más fuerza. Ejemplo, las series de televisión, narcotráfico, modelos voluptuosas y todas esas cosas que nos parece tristísimo que existiendo tanto talento en este país, sea lo que nos sigan preguntando cuando salimos de él. Ese básicamente era el problema, de eso nos quejábamos en todos los tráficos, en todas las reuniones con los clientes. Y un día pensamos, ¿cómo Melbourne le puede aportar en términos de comunicación al país desarrollando un proyecto que demuestre todas las cosas buenas que tenemos? Ese talento que hay de muchas personas que están haciendo individualmente en este país y que todo el mundo lo conozca. Y se nos ocurrió esto. Vivimos en un país que nos exige creatividad y esfuerzo. Vivimos en un país que nos exige creatividad y esfuerzo. Donde existen diseñadores, innovadores y creativos que fueron más allá. Y con disciplina han hecho de su trabajo piezas que a veces creeríamos que son de otro país. Solo nos falta compartir, que el mundo se entere de todo el talento y buenos trabajos que Colombia produce. Por eso nace Colombia2Share, un espacio digital para compartir con el mundo todo eso que merece ser compartido, para convencernos de que podemos ser potencia creativa. Ayúdanos a demostrar que el talento colombiano es uno de nuestros recursos naturales. Colombia2Share La frase con que terminamos el video nos parece importantísimo porque sentimos que aparte de todas las cosas que ya conocen de nosotros y que son lugares comunes, los recursos naturales de Colombia es un ejemplo, digamos, de todas las cosas positivas que tenemos en el país. Y sentimos que sería buenísimo que el mundo se enterara que el talento es uno de nuestros recursos naturales. Como ustedes pueden ver, en esencia es una idea muy sencilla, donde buscamos mostrarle al mundo las cosas positivas que tenemos. Y vamos a hacer un ejemplo, volviendo al tema de la presentación anterior. De hecho, si uno pone en Google Colombia, estas son la mayoría de las imágenes que uno encuentra, que nosotros, vuelvo y digo, estábamos cansados, aburridos, y queríamos de alguna manera mostrar todas las cosas nuevas que la generación nueva, además de colombianos talentosos, le están trayendo a Colombia. Y construimos esto. Básicamente, lo que nos encanta de esta idea es que es muy simple. Y creo que nació de una sentada en una mesa, pues eso es muy simple. Creo que a todos se nos ha pasado por la cabeza. Cuando ven algo muy bonito, cuando ven un artista, cuando ven una obra de arte, una pintura, o tan simple como una fotografía en un lugar que uno todavía no conoce, uno dice, esto no parece de acá. Esto no parece de Colombia. Eso fue tal vez lo que nos movió a mostrarle a la gente lo que realmente nos estaba gustando y lo que veíamos en la actualidad, lo que veíamos en el presente. Y de cierta manera, estos clichés, más o menos, de lo que es bueno de Colombia, nos tenían un poco ya cansados. Aunque no significa que sean malos, ni que Lucho Herrera no sea un buen símbolo de Colombia, ni que Gabo tampoco lo sea. Queríamos buscar nuevos talentos. Queríamos buscar unas nuevas formas de escribir, unas nuevas formas de hacer arte, unas nuevas formas de comunicarse. Y básicamente, pues creo que hasta cierto punto, pues, no es que estemos cansados con el café colombiano ni con las esmeraldas, pero creo que el potencial que tenemos nosotros, ya pasamos por ese lado. Creo que no podemos vivir del 5-0, por ejemplo. No podemos creer que todo en Colombia son chivas, o que en las películas nos muestren como si fuéramos un país medio subdesarrollado. Con este motivo, con estas razones, quisimos cambiar estas imágenes por estas. Y básicamente lo que ni siquiera nos hemos puesto en la tarea de buscarlas, porque creo que solitas han llegado y se han conformado como nuevas ideas, o como nuevos escritores, o como nuevos talentos. Ya les vamos a mostrar algunos de los casos de cada una de las categorías. En esencia es una página muy sencilla, donde publicamos todas las cosas nuevas y ejemplos del talento colombiano. Tiene 8 categorías, ponelas porfa. Y ya empezamos a hacer. Tiene 9 categorías que están divididas en arte, fotografía, editorial, diseño, fashion, que es moda, arquitectura, publicidad, ilustración y animación. Aparte de los resultados tan positivos y la viralización que ha tenido la página, la gran sorpresa es que ni siquiera nosotros nos imaginábamos que ya Colombia estaba teniendo el reconocimiento en festivales internacionales que han tenido estas piezas. Si quieren, empecemos a mirar algo de lo que nos hemos encontrado. En editorial nos encontramos un libro que acaba de ser finalista en Canes, que ha tenido varios reconocimientos, Oro en el Dorado, el festival acá en Colombia, que tenía un insight muy sencillo y es que era un libro donde todo empezaba por cortar. No sé si ya lo habían visto. Y era que el libro tenía una cubierta de comida donde antes de abrir el libro, o para abrir el libro, perdón, yo tenía que empezarlo a cortar con un cuchillo. Ya les vamos a mostrar el video. Estos son el tipo de casos que uno ve en una página internacional y uno cree que eso no es hecho en Colombia. Resulta que sí. Y muchas cosas como estas hoy pasan y nadie sabe que son nuestras. En la Escuela de Cocina Carulla, creamos un libro de recetas único que tú puedes tener. Recetas para cortar. Un libro totalmente sellado, imposible de abrir con tan solo las manos. Para poder abrirlo, tienes que seguir unas delgadas líneas de corte, practicando tus habilidades para cortar, página a página, descubriendo cada receta, corte a corte. Esta edición puede ser tuya. Si te unes a uno de nuestros cursos, sortearemos 10 libros entre las personas que se escriban durante el mes de junio. Recetas para cortar. Un libro para empezar por lo básico. Usar el cuchillo. Este tipo de cosas son las que ustedes hoy ven en la página y de las que nos sentimos orgullosos y sentimos que el mundo debería conocer de nosotros. Otro ejemplo es una obra de arte de César del Valle, que él la llama Ejercicios de Equilibrio, donde él básicamente ilustra con grafito personas sobre paredes y empieza a interactuar con hilos reales. Esos hilos que ustedes ven ahí están templados con clavos y la ilustración es desarrollada por él sobre la pared. Bueno, hay otros ejemplos como el zócalo. Un lápiz. Y eso que estos son solo algunos de los trabajos que tenemos. Esta campaña está en el área de diseño dentro de la página y una de las sorpresas es que acabo de ganar oro en el festival más importante de publicidad a nivel mundial, en el Festival de Cannes en Francia. Fue hecha, de hecho, aquí en Medellín, desarrollada por un equipo de EDV para Bancolombia. La campaña consiste básicamente en dos cosas que se van a encontrar y es para un seguro. Tienen tres referencias. Que son Tornado Casa, el ladrón banco, el anterior... La otra campaña en la que Daniel acabo de poner acaba de ser la última revista de Archive, que es una revista alemana. La revista con mayor reconocimiento en todos los creativos a nivel mundial. Nos llegó esta semana y tiene como portada una producción colombiana. Son de Sancho de BDO, hicieron esta postproducción en retoque digital y quedaron como la portada. Yo creo que es la primera vez que un Aviso colombiano queda en portada de esta revista. También ganó oro en Cannes y acaba de ganar oro en el Dorado en el Festival Colombiano. Vuelvo al punto. Estos son el tipo de cosas que queremos que el mundo vea de nosotros. Y la invitación es a que todos ustedes y todas las personas nos ayuden a compartir esta página para que el mundo tenga otra visión de nosotros. Esta es otra de las categorías que es ilustración que nos gusta muchísimo es porque no tienes que pertenecer a una agencia, no tienes que ser un artista profesional demasiado reconocido. Básicamente es un pelado que dibuja muy bien con un lapicero. Cosas como estas uno las ve en Found, en Pinterest, bueno, en cualquier cantidad de blogs le encantan. Uno las pina y nunca creería que son hechas en este país. Resulta que este pelado se tomó una foto y la hizo en una pared con lapicero y es increíble. Él al final pone una foto de él. Bueno, no nos ayuda mucho la luz. Pero pone, está la ilustración atrás y hay una foto de él haciendo la misma mueca y es increíble la definición con que lo hace. Nuevamente sentimos que cosas como estas están en otros países, en galerías y cosas aquí, aquí, en Colombia, pasan desapercibidas. Por último, como otra de las categorías, porque hay dos que no tenemos, porque todavía no tenemos muy trabajos, digamos, en esas categorías, está el área de publicidad. McCann Erickson en Colombia desarrolla un trabajo buenísimo para Coca-Cola. Han ganado muchísimos premios a nivel mundial, cosa que nadie sabe. A nosotros nos ha tocado como experiencia muchas personas de mercadeo que comparten y hablan de trabajos de Coca-Cola sin saber que eso fue hecho acá. Esto fue un ejemplo que desarrollaron este año y es una botella de hielo. Ya lo podemos ver. Coca-Cola ha calmado nuestra sed cada verano desde 1886. ¿Pero qué podíamos hacer para mantenernos frescos después de tanto tiempo? Crear una verdadera Coca-Cola helada. Una botella Contour hecha completa en el hielo. ¡Ay, negrita! Tu Coca-Cola fría hasta la última gota. No quedó ni una botella en los kioscos y en la playa tampoco. Ningún rastro excepto por la felicidad que dejó atrás. A nosotros nos encantan este tipo de ideas. Además, nos sentimos orgullosos de promover sin ánimo de lucro este tipo de talento en Colombia. Este era el último de los ejemplos. A continuación, les vamos a mostrar cifras que tenemos de lo que hemos conseguido en tan solo tres semanas. Vuelvo y repito, ya el solo hecho de haber estado aquí y poder estar aquí compartiéndolo con todos ustedes y que todos ustedes nos ayuden a promover esta iniciativa es bien valioso. Bueno, buenas tardes. Pues, para llevar tres semanas yo creo que los resultados han estado bien. Igual no hemos tenido como apoyo de pauta ni nada de eso, sino que simplemente orgánicamente la gente ha querido compartir todos esos trabajos que son de ellos mismos a todo el resto de amigos en Facebook y en Twitter y es lo que queremos que sigan haciendo. Pues, en el sitio web hemos tenido 4.118 visitas. Se han visto 15.395 páginas y nos han llegado 80 portafolios por el correo electrónico. Como 84 ya, porque en este ratico nos llegaron otros cuatro. En Facebook tenemos 571 likes, 10 portafolios nos han llegado por ahí. En Twitter 63 followers que también han crecido un poquito acá mientras estamos en la conferencia y 8 portafolios. Yo creo que es algo que debemos valorar porque igual nació sin ninguna intención simplemente aportar a Colombia de los creativos colombianos. La pregunta es cómo pueden participar cualquier persona que piense que su trabajo es digno de compartir en el mundo. Pues, simplemente lo estamos recibiendo por el correo electrónico contacto arroba colombiatushare.com por medio del Twitter arroba colombiatushare y por el Facebook slash colombiatushare.com Ahí nos pueden encontrar darle like o servirnos, escribirnos y compartir con nosotros lo que crean que les guste o si es el trabajo de otra persona. ¿Cómo estamos buscando los portafolios y cómo los estamos publicando? Pues, simplemente estamos mirando y haciendo filtros de los portafolios que nos lleguen por medio del correo y las redes. Estamos buscando en Internet y es algo que nos ha parecido muy, en cierto modo extraño porque estamos yendo a los sitios referentes a nivel mundial en diseño, arquitectura y buscamos en los buscadores del mismo sitio de la palabra Colombia y salen demasiados proyectos. O sea, en realidad ya se ven proyectos que a nivel internacional ya la gente los ve como de gran valor creativo en diseño en muchas cosas que nosotros estamos recolectándolos para subirlos al sitio. Y también estamos mirando los premios a nivel mundial y a nivel colombiano de creatividad. Esos premios estamos mirando los shortlist, los ganadores, los que ganan oro, plata, bronce y también los estamos montando al sitio que creo que son trabajos también que son dignos de compartir. ¿Qué queremos a futuro? Queremos empezar a crear nuevas secciones en el sitio, una sección de trabajo donde las agencias, talleres de diseño, cualquier cosa que tenga que ver con creatividad puedan mandarnos una oferta laboral y que la gente esté ingresando para que puedan también por medio de nosotros enviar la hoja de vida para hacer, para postularse a esa vacante. Queremos también más adelante tener los propios premios Colombia to Share. Creo que el talento y lo que nosotros recibimos sería muy bueno categorizarlo y hacer premios como los hace por ejemplo Fubis a nivel mundial y también tener como un reconocimiento para todas esas personas. Así como empezamos hoy, dar más charlas de motivación, no solo nosotros sino las personas que quieran, que crean que tienen un talento, que quieran compartirlo, también podamos ofrecer espacios para que hayan charlas para que lo puedan hacer. Crear nuevos espacios de comunicación en nuevas redes sociales, crear, ¿por qué no? Nuestro Pinterest es tener ya acceso en Google+. Crear nuevas categorías, creo que nosotros en este momento estamos muy como basado en la parte de la creatividad y de diseño, pero queremos abrirnos a otras cosas más adelante como la música, no sé, diseño industrial y otras cosas más. Y lo más importante que yo creo que nosotros queremos a futuro es tener el apoyo de todos ustedes, también de universidades, de colegios, de talleres de diseño, y de todas las personas que nos puedan, con solamente un compartir estamos logrando mucho, estamos dándonos a conocer y que la gente quiera compartir con nosotros todos esos trabajos excelentes que tienen. Creo que es de las cosas más importantes que necesitamos en este momento. Igual el proyecto va a seguir y estamos muy emocionados también con él, creo que es muy bonito y ojalá, espero que les guste bastante. Antes de hacer con las preguntas yo quisiera nuevamente invitarlos a que entren, miren la página, compartan lo que más les gusta, que lo muevan por redes sociales, como les decíamos en un principio, es una idea muy sencilla con un objetivo muy ambicioso, que la verdad sentimos que es un desarrollo de todo el país, ojalá sean todos los colombianos los que empiecen a compartir y a comunicar esto. Y nada, en esencia es eso, no sé si tienen preguntas. ¿Alguna otra? Eso es, ¿tienen alguna pregunta? No. Ok, voy a llevar este. Me gustaría saber si creen que van a tener espacio para obras de danza contemporánea, como creación más teatral, videoarte, videodanza. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Aló? ¿Tienen a futuro planeado salir en algún otro tipo de medio de comunicación, como prensa o revista? Mira, sí. Lo ideal sería muy bueno para el proyecto, sería muy bueno para la imagen, digamos, que se objetiva el proyecto, pero mientras que eso sea friar o frifes, porque no cuenta con un músculo financiero muy grande, o sea, si eso nos toca pagarlo, estamos fritos. Pero si algún canal o un medio de comunicación busca vincularse y promoverlo, claro que nos encantaría estar ahí. Ok, y ya que tocaste el modelo de negocios, ¿se han planteado buscar entes, digamos, gubernamentales que puedan ayudar en la causa? Sí, pero lo tenemos planteado como una segunda etapa, una vez mostremos los resultados que la iniciativa genera. O sea, normalmente esa gente busca apoyar algo de lo que ya está dando resultados, entonces buscamos en ese momento ya buscar un apoyo para potencializar el proyecto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿La categoría de fotografía solo se concentran en fotografía publicitaria o hay campo para otro género? Hay campo para todos los géneros. Vuelvo al punto, desde que sea talento colombiano debería estar acá. Solamente que por nuestra naturaleza las personas cercanas a nuestro círculo social nos han estado enviando este tipo de fotografías. Pero tenemos un proceso ya planteado para entrar en otras áreas. No, definitivamente no deben ser solo publicitarias. De hecho, no son las más artísticas. Entonces, tiene que estar ese espacio. Hablas de fotografía, de ilustración, pero no tienes nada en sección de animación. Quisiera un poco... En la página, ponelo Dani, en la página ya tenemos animación. Solamente que si hacemos un filtro con personas expertas en cada uno de los temas y solo hemos recibido tres portafolios de animación y ninguno ha pasado el filtro. Pero la categoría ya está en la página. Sí, yo la vi. Sí. Todavía no hay trabajos de animación. ¿Qué fuente se utilizan para subir documentos o proyectos a la página? ¿Cómo así? ¿Qué fuente? O sea, ¿de dónde estamos investigando en este momento? Sí, exacto. Mira, la verdad, estamos buscando... Actualmente existen dos modelos. Ya nos están enviando portafolios. Estamos involucrando a las universidades y estamos buscando en los principales blogs. Estilo found, apps of the world, como todos los que reúnen el talento, digamos, mundial. Ahí es donde estamos investigando. Pero todavía no tenemos una iniciativa muy alta de personas individuales que quieran enviar su proyecto. No, eso es algo que ha venido creciendo, pero hasta ahora tenemos muy poquitos portafolios. Muchas gracias. Dale. ¿Cuáles son los criterios para hacer esos filtros para que pasen esos portafolios? Si es calidad de imagen, concepto, ¿cuáles son esos criterios? Mira, hay una cosa bien complicada y es que en todo esto existe el ingrediente de la subjetividad, ¿no es cierto? Y lo que para algunas personas es bueno, para otras no, pero definitivamente existe la factura y el profesionalismo con que se hacen las cosas. Buscamos no entrar en la subjetividad, pero desde que todo cumpla con los requisitos básicos, ejemplo, no sé, de ilustración, que sea una propuesta innovadora, que esté bien lograda, que la resolución sea, o sea, que tenga como características de un buen nivel, sobre todo en lo profesional, lo estamos publicando, más allá de que nos guste o no. Buscamos ser muy objetivos con eso, pero sí hay cosas que definitivamente son muy buenas ideas, que de hecho es algo que me estaban diciendo que deberíamos hablar, hay muy buenas ideas, encontramos muy buenas propuestas, muy mal desarrolladas, o a veces hasta bien desarrolladas, pero las presentan de una manera muy, ¿cómo decirlo? que no suene peyorativo, de una manera muy sencilla. Entonces es simplemente una foto sobre de un papel súper, o sea, no se ve profesional y a veces ideas muy buenas se quedan ahí, nosotros les hacemos la sugerencia, por favor, tenés un muy buen proyecto, la idea está muy buena, pero montálo un poquito mejor para que sea digno de mostrar en Colombia tu share y solamente nos han devuelto de los que hemos recomendado, uno, pero la característica es el profesionalismo, más allá de la, pues, tratando de eliminar la subjetividad. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Listo? Ok, ojalá entren a la página, naveguen y compartan los mejores trabajos a criterio de ustedes, obviamente. Muchas gracias. Gracias.